Este amor apasionado Anda todo alborotado Por volver Voy camino a la locura Y aunque todo me tortura Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver 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 A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver 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 Puede ser Así se hace ¡Ándale! ¡Hermosa! ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas mi corazón? Me llamo Constanza Pero me dicen Coty ¡Coty! ¿Qué edad tienes? 27 años Y soy orgullosamente Profesora de música ¡Bienvenida a nuestro team! ¡Estoy feliz! Y gracias a Dios No se viraron Estos grandes artistas A mi lado Me la llevo para mi casa ¡Sí! Yo feliz Así que nada Bienvenida a nuestro team ¡Bienvenida a nuestro team! ¡Y se acuerda la gozadera! ¡Eso! Vamos a cantar de todo ¡Bienvenida a nuestro team! Que mega ¡Bienvenida a nuestro equipo! ¡Bienvenida a nuestro equipo! ¡Bienvenida a nuestro equipo! Vamos a ver a tu padre ¿Está ahí? ¡Feliz de Grey tes16! ¡Bienvenida a nuestro equipo! ¡Bienvenida a usted! ¡Bienvenida a mis hijos! ¡Eso es la actitud! ¡Gracias! ¡¡Venga chicos! ¡Te encantas el травo! ¡Te encantas el pozo!